Cuba Información Vamos a echar a andar nuestro programa hablando de Cuba, de su ejemplo solidario en el caso de la lucha contra el ébola que bueno pues como todos sabemos el ejemplo cubano está siendo irradiado por el mundo a pesar de que los grandes medios no le están dando a esto toda la importancia que debería pero bueno aquí estamos nosotros para hacer llegar esta importante noticia y bueno pues Cuba ha intentado acercar a esta importante tarea a los demás pueblos latinoamericanos de hecho se ha celebrado el lunes 20 pasado una cumbre extraordinaria del ALBA a los países del ALBA en La Habana precisamente con la idea de combatir todos en común pues esta compleja enfermedad que es el ébola así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Pues como decía Tadeo se celebraba esta cumbre extraordinaria del ALBA a la que han asistido bueno no funcionarios de segundo orden sino los presidentes de gobierno de al menos 9 de los países que conforman esta alianza bolivariana e incluso el presidente Haití que es uno de los invitados a este foro aunque no pertenece todavía al ALBA o la ministra de salud de Granada que es uno de los estados que digamos que ya se ha aprobado que van a entrar también a esta alianza de gobiernos y de pueblos allí se ha aprobado un plan de acción importante para apoyar desde otros países a la labor que está haciendo Cuba que es una labor que hay que decir hay un editorial del New York Times, otro del Washington Post, otro del Wall Street Journal, de The Observer hay notas de prensa de grandes agencias como France Press, incluso el país ese medio que tantísimo ataca a Cuba, bueno pues hace dos días publicaba una nota impoluta diciendo que Cuba en estos momentos es la vanguardia de la lucha contra el Évora hasta el país lo dice y no solamente eso, John Kerry ha reconocido el ejemplo de Cuba bueno pues con todo esto yo creo que ya es imposible hacer una campaña en contra de Cuba por lo menos en unas cuantas semanas, veremos cuánto tardan en atacar por otro flanco y allí el presidente Raúl Castro en La Habana anunciaba el envío de una próxima brigada de 91 colaboradores y colaboradoras más de la isla a Liberia y Guinea con Acre ya sabemos que el número final va a oscilar más o menos, será cercano a los 500 cooperantes cubanos en estos de esta cumbre destacó tres frases que se han dicho que yo creo que ha sido que han sido el ejemplo que se está gestando desde los países del alba ya no solamente Cuba sino que se ha extendido como hemos visto el compromiso que también ha dicho que va a tener Venezuela y demás la primera de ellas es la que dijo Evo Morales que comentó que para los países del alba lo primero es la vida el haberse reunido con tal prontitud que la propia Organización Panamericana de la Salud ha reconocido el esfuerzo que conlleva esto porque como comentabas tú son los presidentes directamente quienes se han reunido y bueno, verdaderamente se está poniendo en marcha no solo papel firmado sino que se está enviando sabiendo la cantidad de riesgos que se están asumiendo y no solo a corto plazo sino también a largo plazo cuando retorren muchos médicos y demás la segunda de las frases con la que me quedo también es de Evo cuando comentaba que se sabe que hay presupuestos para acabar con la vida pero no para salvarlas precisamente algo que lógicamente nos ha de tocar un poco a la fibra y decir cuánto dinero se gasta el armamento en muchísimos países cuánto se está enviando incluso a día de hoy a muchísimos lugares y bueno, a la hora de hacer frente a una catástrofe como la que estamos viviendo pues hay miles de reuniones pero no hay nada pragmático hay muchas ruedas de prensa, muchos informes de todos sitios pero lo práctico no se lleva a cabo y eso me recuerda una frase que es muy conocida en Inglaterra que dice que cuando tú tienes un martillo todos tus problemas son como clavos entonces siempre respondes con lo mismo se han mandado mucho dinero pero si no sabes cómo gestionar ese dinero no tiene ninguna salvación como tal se han mandado soldados que eso pues Estados Unidos sabe mucho de ello pero no se manda lo que verdaderamente se necesita que son médicos y demás material pues que sea para solventar la crisis con lo cual yo creo que en estas reuniones dan lugar a un tipo de actuación más conjunta y bueno, con una finalidad concreta y que se plasma directamente y la otra de las frases con las que me quedo es de Maduro cuando dice que lo que hay que acabar es con la miseria para que no se extienda tan rápido una epidemia en estos casos no es el único tipo de enfermedad que hay en estos sitios o sea, está el ébola, hay muchísimas otras enfermedades que se llevan un montón de muerte pero bueno, como se da como normal el tener un montón de muertes al año por malaria un montón de muertes por sida, por hambre y como el hambre no es contagiosa pues tampoco oyen a muchos titulares entonces al final yo creo que el atacar esto no solamente es lo concreto del momento sino también mirar hacia lo estructural que yo creo que las conversaciones en el alba giran en torno a esto y bueno, que el New York Times nuevamente vuelva a hablar de Cuba la semana pasada lo comentábamos pues yo creo que aquí no puede decir nada ya Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba estamos en un tema medular en estos momentos por cuanto hay una urgencia, una urgencia mundial que está llamando la atención a los más altos responsables del quehacer, digamos, político mundial y en este caso particularmente las instituciones que tienen que ver con la salud llama la atención que después de tantos años Cuba, el pueblo cubano practicando un internacionalismo y un altruismo con decenas de países del llamado tercer mundo sea ahora, ante esta crisis que por fin se hable de Cuba y en positivo porque no hemos tenido noticias de ningún otro comentario en similares términos en anteriores años donde ha habido catástrofes terremotos que han afectado y han ocasionado no solo grandes pérdidas materiales sino daños humanos, muertes ahí han estado brigadas médicas cubanas sin embargo de eso no se ha hablado como tampoco se habló en su momento cuando Cuba ofreció a raíz del desastre provocado por el huracán Katrina en New Orleans una brigada médica cubana bien preparada especializada en esos tipos de situaciones de catástrofes y que el gobierno de los Estados Unidos entonces encabezado de esa administración George W. Bush pues no aceptó ni siquiera en ese escenario pues se habló de Cuba y la disposición de Cuba de la vocación solidaria de Cuba para con otros pueblos incluido el pueblo de los Estados Unidos y entonces llama la atención que un país pequeño bloqueado hay que resaltar como es Cuba con tantas dificultades con carencias materiales esté a la vanguardia de esta lucha por una enfermedad que bueno es tan letal yo voy a citar textualmente este dato donde dice esto es un pronóstico de la Organización Mundial de la Salud donde plantea que si no se actúa de inmediato dentro de dos meses podrían presentarse cada semana 10.000 casos de nuevos de ébola o sea en comparación con los 9.000 registrados hasta este momento y también bueno hay otros datos que dice que 400 trabajadores de la salud han sido infectados y de ellos la mitad desgraciadamente han fallecido hay que señalar también que Cuba no o sea este no es algo improvisado o sea las Naciones Unidas dentro de los países que se convocaron para luchar contra esta epidemia pues puso su mirada en Cuba no es por gusto la revolución ha desarrollado y es lo que el orgullo que tenemos los cubanos un enorme capital humano capaz de de brindar estos servicios esta y tener esta actitud solidaria para con otros pueblos eso lo ha hecho la revolución hay que decirlo sin revolución era imposible poder tener ese capital humano no son la salud en otros campos pero estamos hablando ahora concretamente de la salud y sobre todo la disposición del ser humano del pueblo cubano y los mejores valores del ser humano capaz de arriesgar su vida para en la lucha por salvar otras vidas en otros pueblos en otros escenarios del mundo hay que señalar que ya hay 91 tú lo mencionaste José 91 colaboradores añadidos que han ido a a liberia a guinea y se espera que llegue la cifra como bien tú tú señalas bueno a a 500 cerca de 500 un país pequeño tomen datos a las personas que nos están escuchando y nos ven porque yo creo que es muy elocuente muy gráfico lo que pasa en Cuba lo que sucede en Cuba y lo que la revolución hace por el pueblo cubano y por otros pueblos hay también un dato que dice que Cuba desde desde 1960 donde envió la primera brigada médica a Chile para paliar los efectos de un desastre natural como un terremoto pues a partir de ahí más de 835 mil trabajadores civiles han prestado ayudas internacionalistas solidarias en 167 naciones diferentes la manera en la que los medios están tratando el tema desde los medios sabemos que tienen un interés fundamental más que por informarnos por mantenernos ahí atentos apegados a la pantalla y para eso nos dicen cualquier cosa y hemos notado como la información que se ha dado con respecto al ébola más que más que el interés de informarnos o mantenernos un poco tranquilos con respecto a esto nos han intentado inquietar meternos el miedo en el cuerpo se ha vivido esto casi como estas enfermedades de las películas de Hollywood de hecho en estos días que se está hablando del ébola en España en un solo caso pues vas a los hospitales vas a los centros médicos y te encuentras que el médico está media hora lavándose las manos poniéndose los guantes mirándote con mala cara si eres negro una persona de piel oscura pues más todavía y entonces todas esas cosas se está viviendo o se ha estado viviendo en estos días pues toda esa tensión y mucha culpa de eso tienen los medios la manera en la que los medios están mirando esta noticia otra cosa es que bueno que al final hace más de 20 años que el ébola está existiendo en África y realmente ahora es que vienen a hablar de esta manera como si fuese algo que hubiese aparecido ayer en el mundo hay que decir que Cuba la cooperación cubana ha sido muy generosa sobre todo con el continente africano como es lógico el continente más pobre nosotros los cubanos nos sentimos hermanados con muchos de esos pueblos africanos porque muchos de nosotros pues venimos de allí o sea para nosotros África no queda tan lejos realmente no queda tan lejos para los cubanos es una verdadera satisfacción poder estar ahí ayudando a esos países de los cuales nos sentimos pues hermanados sentimos que que corre prácticamente la misma sangre en muchos casos entonces cuando decimos que estamos yendo ahí a salvar a nuestros hermanos la palabra hermano tiene una connotación todavía más especial mucha gente ha querido pensar o ha creído que la medicina cubana va allí sin conocimiento del terreno va allí sin conocimiento de estas enfermedades y realmente existe en Cuba el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi que es uno de los más importantes del mundo reconocido a nivel mundial y que lleva muchos años estudiando todo este tipo de enfermedades y realmente contamos con un personal muy cualificado para ir a a trabajar en el terreno con estas enfermedades que no son nuevas para nosotros los cubanos sino que es algo en el cual ya se tiene experiencia porque durante muchos años las brigadas médicas cubanas han estado trabajando en todos estos países gracias y Gracias.